Música Termino la noche y mi cuerpo sigue en el desmadre Sexo, alcohol y drogas en la party Mi cuerpo aún flota en el aire Todo me da vueltas, ni quien lo pare Todo estuvo de puta madre, no lo niego Pero hoy me duele hasta el ego Mi cerebro no había viajado tan lejos Solo me queda la resaca por pendejo Entonces, ¿qué es lo que procede? Seguirla de nuevo hasta donde me lleve Chingue a su madre el trabajo y la escuela Esta noche tendrá su secuela Hoy me la sigo en el ácter Amigos me sobran para hacer desmadre Abajo es recurso, recurro a mis compadres Hoy me monto de nuevo en baile Quiero alcohol para olvidar un antiguo amor Quiero alcohol para tener valor Y convencer de nuevo a la que conmigo durmió Hoy la sigo en el ácter, sí señor Aquí vamos, nosotros nunca paramos Prendidos en el ácter disfrutamos Así la vivimos a diario, mi mayor sueño Seguir siendo un fracasado Aquí vamos, nosotros nunca paramos Prendidos en el ácter disfrutamos Así la vivimos a diario, mi mayor sueño Seguir siendo un fracasado Hoy hasta le bailo cumbia a lo macuarro Que se note de donde sale el barro Bajo callejero y sin control El cobre se me salió sin consumo alcohol ¿Quién dijo que esto ya se terminó? Si de nuevo apenas comenzó mi mente Un lienzo en blanco Preparados que de nuevo hoy atraco Todo lo que me apendeja en el camino 24 horas seguidas no he dormido Y todavía me siento muy vivo Vamos a disfrutar que para eso vinimos Amaneci vacío de tanto vomitar Pero la comida seguro puede esperar Ahorita tengo otras cosas en la cabeza Pensar en ti mujer me da pereza Hay que mi madre me perdone mañana Por ser un hijo de la chingada Pero yo no tengo la culpa de todo esto Sentirme una mierda es el mejor pretexto Aquí vamos, nosotros nunca paramos Prendidos en el ácter disfrutamos Así la vivimos a diario Mi mayor sueño es seguir siendo un fracasado Aquí vamos, nosotros nunca paramos Prendidos en el ácter disfrutamos Así la vivimos a diario Mi mayor sueño es seguir siendo un fracasado Aquí vamos, nosotros nunca paramos Prendidos en el ácter disfrutamos Así la vivimos a diario Mi mayor sueño es seguir siendo un fracasado Aquí vamos, nosotros nunca paramos Prendidos en el ácter disfrutamos Así la vivimos a diario Mi mayor sueño es seguir siendo un fracasado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.